Muchas gracias compañero en control principal, Diable como habla Televisión Digital y es que la Policía Militar del Orden Público va a continuar con esta seguridad en el sector de Suyapa y ahora que se aproxima ya los preparativos para el 273 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa habrá más seguridad, van a reforzar la seguridad del Teniente Mario Rivera bueno, hablar de cuántos elementos no es lo correcto pero si va a haber más seguridad, van a reforzar la seguridad en Suyapa Muchas gracias alianciado, muchas gracias compañeros en estudio FUSINA a través de la Policía Militar del Orden Público mantiene de manera permanente un destacamento en el sector de Suyapa a través del cual se coordinan todas las operaciones de seguridad en ese sector sin embargo sabemos que ya se avecina una fecha más muy importante para los hondureños que es el hallazgo de la patrona de Honduras y capitana general de nuestras fuerzas armadas la Virgen de Suyapa, por esa razón estaremos incrementando la seguridad en el sector de Suyapa, se va a incorporar personal de todos los batallones de la Policía Militar es decir, primero, cuarto, quinto, séptimo batallón de Policía Militar y también binomios del Batallón Canino estaremos formando parte de los dispositivos de seguridad junto al personal del ejército Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado ¿Esto será antes, durante y después de la celebración del Día de la Virgen? Así es, esta misión se va a llevar en tres fases antes, durante y después como usted bien apuntaba los dispositivos de seguridad contemplan presencia en la parte externa del santuario de Suyapa también habrá presencia en la parte interna así mismo estaremos realizando patrullajes y registros y retenes en los alrededores del santuario de esta manera estamos garantizando la seguridad de la gran cantidad de personas que van a llegar a visitar a la patrona de los hondureños ¿Esto a partir de cuándo? Bien, de hecho ya tenemos personal asignado en este sector de Suyapa como dije anteriormente a través del destacamento asignado en esa zona sin embargo a partir de la próxima semana se va a incorporar más personal de la Policía Militar junto con otros cuerpos de seguridad del Estado Muchísimas gracias Teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público Fucina a través de esta institución van a aumentar la seguridad durante, antes, durante y después del aniversario de la Virgen de Suyapa el próximo 3 de febrero que se celebra el 273 aniversario de hallazgo de la Virgen de Suyapa Compañeros, nuestro informe junto a José José Guerra Retorno con ustedes Gracias 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 Gracias